Hola Rinos, Bikers, seguimos acá en este espectacular, fenomenal, maravilloso, grandioso y apoteósico día para los que no quisieron venir, que estaban programados, que les dio miedo, que se arrepintieron que comieron de lluvia, que comieron de climatología, lo que sea, que se perdieron este maravilloso y espectacular paisaje esta fenomenal pista, no se preocupen, podemos repetirla, pero recuerden esto, el que va por más, le da más y le toca más así que, siempre les he dicho, conceptos básicos, universales, que los ayude a lograr metas y a ir por más aquí estamos, vea, eso es todo, pasando técnicas con una sola mano, espero que no nos demos en la sopota madre ok, señores, quería avisarles, recordarles y decirles, para los que no saben ya está oficialmente programada la ruta de los caminos reales que es la ruta que hacemos para el aniversario de 15 recaminos de Cuauhtla, Morelos 10 de junio, todos prepárense porque vamos a pasar, sencillamente espectacular, va a ser mucho mejor que la del año pasado el año pasado asistieron 400 ciclistas, 400 personas nos acompañaron, estuvieron con nosotros, se divirtieron pasamos fenomenal pasamos grandioso la gente quedó muy contenta este año esperamos hacerla estamos seguros que la vamos a hacer mucho mejor ya estamos programando estamos organizando todo ya saben que nosotros la tiramos en grande miren, vamos a bajar esperen, les muestro por donde vamos a bajar para que se vayan preparando los que vayan a venir mañana o pasado a los túneles de Zapata bueno y como les iba diciendo el club Correcaminos ya organizó su rodada de aniversario que la tradicional es los caminos reales todos los bikers toda la comunidad de Rino Bikers todos nuestros seguidores todas las personas que de alguna manera compaginan con nuestro gran sentir de la bicicleta el bienestar la salud a través del deporte y a través de esta grandiosa pasión están cordialmente invitados todos estar cordialmente invitados al tercer aniversario del club Correcaminos para pasar maravillosamente espectacular un día universal que nos vamos a encargar de que todos se vayan completamente complacidos dichosos felices entusiastas de todos vamos a recibir y todos nos van a acompañar en esta grandiosa aventura lo que va a ser el 10 de junio en los caminos reales recuerden que es un una ruta muy organizada tenemos ayuda policial ambulancia técnicos barredoras tenemos de todo para que todos puedan acompañarnos y participar con nosotros ese día vale ahí los dejo voy a seguir bajando estos pequeños descensos técnicos estos single track para seguir esta maravillosa aventura que me tocó realizar solo el día de hoy miren ese cielo espectacular después de una noche apoteósica que estuvo lloviendo toda toda la mayor parte de la noche y el clima hoy está genial el terreno está fenomenal y estamos pasando un día grandioso en esta rodada así que ahí les dejo señores todos cordialmente invitados no puede decir que era que no sabía y que por eso se la perdió un saludo muy especial a todos y los esperamos